Buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. En esta oportunidad nos encontramos en la avenida José Galvez, cruce con el Girón Zarumilla en el distrito de Bellavista. Hemos llegado hasta este punto, hasta la vivienda de Henry Tapia Valdés de cuarenta y cinco años, más conocido como la Pantera de Saperoco. Estamos aquí justamente con su familia, quien está muy preocupada, especialmente también con la hermana, quien nos va a indicar cómo es que ha venido decayendo la salud de su hermano hace unos días, tras contagiarse de COVID diecinueve. Él se encuentra en estos momentos en el área de UCI del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Vamos a escuchar justamente a su hermana Yaneth, quien en estos momentos nos va a indicar, pues, cuál es el diagnóstico de su hermano el día de hoy. Buenas noches, Yaneth, gusto que nos puedas recibir. Quisiera que nos comentes cómo es que ha venido tu hermano desarrollando la enfermedad y qué es lo que está pasando en estos momentos. Primero, gracias a Chalaca por acudir a nuestro llamado. Nosotros, como familia, estamos muy preocupados por la salud de nuestro querido hermano Henry, muy conocido como la pantera zaperoquense. Mi hermano ha estado delicado, ha estado, estuvo con fiebre en casa, bueno, tratando de atenderlo, ¿no? Con mi sobrina, que es enfermera, pero llegó un momento en que ya comenzó a sentir la falta de oxígeno, se trajo un equipo, se alquiló un equipo, pero al ver que mi hermano, pues, su salud se deterioraba, pues, se indicó inmediatamente que se llevara de emergencia al hospital y es donde llegó a Carpa, ¿no? Una vez ahí analizado, estar ahí, bueno, decidieron que por su salud, porque ya se estaba deteriorando su estado de él, decidieron pasarlo a UCI, donde él se encuentra en este momento boca abajo, topado, y con el entubado, con el oxígeno, con el oxígeno. Nos comentabas que él tiene tres menores hijos, tres hijos, dos hijos, y su esposa, ¿no? Que en estos momentos también se encuentra contagiada. Nos indicabas también que el médico, hace dos días, le recomendaron pasar a su hermano a UCI, y justamente él está tratando de evolucionar, ¿no? Le han indicado que en tres días, ¿no? Van a voltearlo. Sí, que él, por este momento, es parte del proceso, ¿no? El procedimiento que tienen ellos, de estar boca abajo, luego de eso, estos tres días que ya cumple el día de mañana, es que tienen que voltearlo y ver cuál es su reacción, ¿no? A toda la medicación y todo lo que está teniendo como atención del hospital, pero con el esfuerzo de la familia, ¿no? Y es por eso que estamos aquí. Nos indicabas que, bueno, las medicinas que están solicitando no hay en el hospital y no está cubriendo, no está coberturando, en este caso, los gastos necesarios, ¿no? Claro, como tú sabes, la profesión de mi hermano, su pasión por lo que él ha estado haciendo, no cuenta con seguro, ¿no? Entonces, el uso del Estado, el SIS, no cubre un tema muy básico y eso nosotros estamos apoyándolo, pero en este momento, aparte de todos los cariños y saludos y oraciones para mi hermano, pedimos a todos nuestros amigos que nos puedan apoyar, yo sé que, que este momento es cuando necesitamos más de ello, ¿no? ¿A qué número, en todo caso, podrían dar la ayuda? Hemos puesto un número justamente en la descripción para el PLIN y para el YAPE, en este caso, ¿a nombre de quién está? ¿Y a qué, cuál, qué número es? Claro, gracias, está mi nombre, es mi nombre es María Juana Yaneta Pia Valdés, mi teléfono es el 961819299, como PLIN o como YAPE, estaríamos, estamos eternamente agradecidos ya por las personas que están atendiendo, de verdad, ¿no? Ese es también mi teléfono de contacto conmigo, que es la única persona que está dando el frente a la familia, porque no hay información, nos tocan la puerta, el barrio en completo está preocupado, obviamente, orando por nosotros y, y sé que, que con la actividad que vayamos a hacer, nos van a apoyar también. Hay que repetir el número porque nos indican algunos seguidores justamente que están viendo la transmisión, para ellos también puedan anotar y puedan de alguna manera sumarse al apoyo. gracias, 961819299. Además, nos indicaban que van a hacer una actividad, como familia y los vecinos también, apoyándonos. Bueno, sí, vamos a hacer una actividad el día sábado 17, a partir de mediodía, en la esquina de Sarumilla con Galvez, 17 de julio, la familia Rosada nos hacemos llamar siempre nosotros, así que bienvenidos todos, sabemos que nos van a apoyar el sábado 17 de julio, a partir de mediodía, esquina de Sarumilla con Galvez. Bien, muchas gracias, vamos a repetir entonces el número de la ayuda justamente a la pantera de Zaperoco, el número de ayuda es el 961819, pueden ustedes yapear o pueden hacer también transferencia mediante la aplicación Plin, esto para ayudar a la pantera de Zaperoco, Henry Tapia, Valdez de 45 años, quien lucha en estos momentos en una cama UCI en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Esa es la información a esta hora de la noche, nosotros les pedimos entonces sigan compartiendo nuestra transmisión para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región, así mismo recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao. Muchas gracias a la familia de la pantera y vamos a estar justamente al pendiente que puedan ayudarlos, les pedimos entonces puedan sumarse a este apoyo. Así es, muchas gracias, vamos a continuar desde otro punto. Transmitió para ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV.